Mientras duermo descanso, cuando despierto yo sigo soñando Mientras los pibes se están arruinando, el pesito de arriba me está apillando En la mesa y la calle distinto a la mambo, pero los ranchos lo estamos mezclando Ellos mezclando las rocas son tocas, ahogan en su propio mambo Sanación es mi reencarnación, bendita acción en una oración Bendito el templo que me acompañó, el falso amigo me abandonó Real conmigo se quedó, que no se pierda ni esa es mi misión La pobreza de este mundo me acompañó La pobreza de este mundo está, porque el puto gobierno no ayuda Una vergüenza es tu alito, con sus mentiras, frijas, verdades rudas Algunos madafakas se quitan toda la plata, mientras casa casa sudan La verdad es que te impactan, estos países atacan Mientras en África hay ayunas, se rompen el hombre Mientras otro le cae desde arriba La neta camioneta que este planeta sería mejor si la gente que es muy hortiva Me repugna totalmente Me repugna totalmente Me repugna totalmente El cambio del medio ambiente Que pena, que el ecosistema es el pena En la reunión sin asco, toda esta gente Entre Todos los políticos y los funcionarios que viven al pedo Y esos milicos que se latan de adversarios porque yo soy miserita Tenga fierro El gatillo fácil está, el gatillo fácil está Pero ranchitos hay otras opciones, en vez del pecado salir a robar Es un pecado de poder perdonar El respeto no se pide, se gana con el respeto Yo no soy como esos giles, cartelen que son de gueto Me están hablando de cacho como si fuera el desierto Pero no me importa nada, esas giladas no es cierto Quieren verte superiores pero son igual al resto Me pintan esas mentiras para quedarse contento Da lo bueno y lo malo y me dice lo correcto Yo tenía mi lado malo Pero ahora te soy honesto Hoy en día todo está caro Vale la pena morir por esto Lealtad a mis hermanos Es lo que hoy en día ofrezco Lo que yo hago no es en vano Por mis sueños yo me anochezco Yo me anochezco Positividad yo te emití Yo te recargo toda la energy Me dudo a mí mismo también así Lo bueno de la vida yo lo agradecí Por el arte del diablo yo no me influía Medio de los que fallan yo nunca fui Estar zapado de un oro si hablas de mí ¿Qué onda perro? ¿Qué onda perro? Te reemocionaste por sacar un fierro Pensaste que tu corazón era de fierro Te comiste de onda ese encierro Pensaste en confiar en tu compañero Cuando realidad es no traicionero Te encuentro madre llorando en tu entierro Tu vida te acogí de ese espíritu de negro La gente es muy idiota por eso yo la bardié No me rompo la pelota si yo no te ofendí Las cosas del pasado ya no tienen a que ver Los horroros son la cosa de por qué yo aprendí La gente mira rara porque mi mente le dispara Como si vos me importaras Solo a mí me importa mi mamá Yo te tiro botas eso no es la real pana Desfruto los segundos de los días de semana Uno soy que pierdo yo soy pierdo sin la fama Ninguno de esos giles en mi vida se compara Más de uno para ellos y sé que se callaran Porque desde hace mucho tiempo lo he quitado Soy buena persona pero no me dejo bardear ¿Qué esperaban? Todo lo que escribimos es una inspiración Seguimos nuestro camino con una proyección Soy en cero mano uno más el montón Todo lo que soy lo define el hoy Soy de las personas de las que se esfuerzo Quizás son las cosas bien no sé qué pasó Esta generación está generando misioneros Con una gran misión Yo reí, yo lloré Paso a paso me banqué Me calmé viviéndola Escuchando un poco de reggae Yo viví, así seguí Y la rabia la calmé Soy feliz gracias a lo frío Aunque me tiren la mala otra vez Yo reí, yo lloré Paso a paso me banqué Me calmé viviéndola Escuchando un poco de reggae Yo viví, así seguí Y la rabia la calmé Soy feliz gracias a lo frío Aunque me tiren la mala otra vez